Gracias, buenos días. Pero por esfuerzo y por ganas no debe quedar, entonces eso es algo que siempre prometo y creo que siempre le he dado. Es a lo que vengo mi objetivo principal, es la continuidad, ser titular y pues bueno obviamente también lograr cosas grandes en León y trascender. Pues sé que, digo por referencias, comentarios, que hay un muy buen grupo y creo que es la base para que de ahí vengan buenos resultados. También obviamente que se sabe de fuera y también de acá me han comentado de la gran afición que tiene y nada, que es una muy bonita ciudad también por lo que he visto. Muy tranquila y donde se vive bastante a gusto, entonces estoy muy contento de la base. Se va a trabajar bastante tiempo en la pretemporada, se pueden fijar objetivos, saber lo que les dio resultado en cierto momento y tratar de volver a las bases, que fue lo que les dio resultado y ojalá nosotros también nos dé resultado y hagamos grandes cosas. Que jugando bien, haciendo bien las cosas en tu club, haciendo grandes cosas, se puede llegar a selección, estando en el equipo que estés. Y obviamente que es uno de mis objetivos también. Pero creo que a mí, en lo personal, me gusta la exigencia. Siempre he tenido entrenadores que me exigen, entonces es bueno para no dejar de hacer cosas que vienes haciendo bien. Y pues nada, eso obviamente te ayuda a crecer también como jugador. Pues bastante importante, un reto importante. Esperamos estar a la altura y el nivel que ha mostrado este equipo y venir a aportar cosas buenas, no cosas que se han mostrado. No, no me presiona, sé que cuando uno llega a un equipo tiene que venir a mostrar cosas, a aportar, a rendir. Así que lo tomamos de la mejor manera, sabemos que no va a ser nada fácil porque hay mucha competencia en el equipo. Pero tenemos la fe y las ganas y la convicción de que todo va a salir bien. El cambio es una oportunidad para mejorar. Llegamos a un club que juega muy bien al fútbol. Y todo lo que queremos es hacer y demostrar todo lo que hemos hecho en otros equipos. Estoy contento de estar aquí y nada, pues esperemos poder vendar muchísimo, aportar muchísimo al grupo porque sabemos que tenemos potencial para hacerlo. Sabemos que la gente aquí es bastante exigente, que apoya muchísimo al equipo. Pero con trabajo y esfuerzo creo que todo se consigue. Así que vamos a iniciar de cero. Sabemos que no llego aquí como un referente de ataque ni de goles, perdón. Pero sabemos que dentro del terreno jugamos todo por la camiseta y como te digo, con trabajo todo es posible. Que estuve en Chiapas me caracterice más por asistir a compañeros que por ser yo el referente de ataque, metiendo goles. Eso no quiere decir que no meta goles, si tengo goles. Pero soy un favor más de desequilibrio y de si un compañero está mejor posicionado que yo, ponerlo a cobrar. Tanto él como el equipo o la afición esperan de mí muchísimas cosas y yo también espero brindar lo mejor de mí al servicio del equipo. Dentro del terreno de juego tengo muchas cualidades, características y condiciones que en cualquier momento puedo desequilibrar un partido. Así que el fútbol lo tenemos, vamos a trabajar bien, prepararnos bien. Y ya veremos qué pasa en el torneo, estoy seguro de que las cosas van a salir muy bien. Sí, yo creo que sí, aparte de que ya hemos tratado con ellos dentro de la cancha, los conozco por fuera también. Y para uno que llegue aquí nuevo es importante tener a alguien que te pueda orientar en ese sentido. Siempre hay metas personales, ahorita no se las puedo decir, pero primero quiero estar bien físicamente, futbolísticamente y ya hablar en el torneo.